Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy voy a enseñarles una receta muy maravillosa con papas, y hazcan bien especiales y crocantes. Entonces, el ingrediente principal son las papas, es una receta bien básica con ingredientes que generalmente usted tiene ahí en su cocina, y eso nos queda maravilloso. Entonces, no se me salga de este video. Antes de que comencemos, aquí atrás están haciendo una reparación, entonces por eso la pared está feita así, pero ustedes me van a disculpar, hace parte del proceso. Entonces, continuando con esta parte, ustedes se van a encantar, ellas quedan en el punto máximo sabrosas, entonces, acompaña bien con las comidas, también si usted las quiere para una entrada, quedan espectaculares. Entonces, vamos a comenzar con estas papas a picarlas para que nos queden bien especiales. Bueno, entonces voy a usar tres papas para esta receta, voy a comenzar a quitarle esta cáscara para que comencemos este proceso. Bueno, entonces vamos a comenzar a partir estas papas. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a partirla primero al medio. Parto nuevamente al medio. Yo voy a hacer tipo unas tiritas, unos soforitos, y vamos a ir cortando así en tiras. Usted va a cortar del tamaño que usted quiera, del grosor que a usted más le gusta. Aquí tengo un recipiente con agua, entonces vamos a colocar estas papas. Esto lo vamos a hacer para evitar que ellas se nos pongan oscuras. Es muy importante hacer este paso. Bueno, entonces, después de que picamos estas papas, las tenemos en agua para que no se nos pongan oscuras. Yo tengo aquí dos huevos, es lo que voy a usar para panar, harina de trigo, y también voy a usar una harina panko. Pero las que vamos a condimentar para ganar más sabor son estos aquí. Yo comienzo adicionando sal. Aquí la cantidad es al gusto. Yo voy a colocar esto en ambos. Voy a hacer todo un diferencial. Yo lo hago así en casa y queda maravilloso. Una pizca de orégano. Para darle más color a estas papas, yo voy a colocar páprica. Aquí la cantidad es al gusto. Voy a colocar en ambos. Pimienta negra. Esto incrementa bastante el sabor. Lo que coloque en uno también lo voy a colocar en otro. Necesitamos colocar muchas cantidades para darle más sabor a ellos. Ajo en polvo. Vamos a colocar más o menos una cuchara pequeña con la que mezclamos el café. Y ahora vamos a mezclar bien estos ingredientes. Vamos entonces a incorporar bien. Créanme que hágalo de esta manera que le queda espectacular. Está bien delicioso. A esta harina de trigo, yo todavía le voy a colocar un hilo de aceite. Bien poco. Y mezclamos bien. Ahora antes vamos a dejar esto separado para continuar este proceso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escurrir bien el agua de estas papas. Es muy importante hacer este paso. Yo aquí tengo una toallita de esas de cocina para ayudarla. Vamos a ir secando bien estas papas. Ahora entonces, con estas papas aquí ya bien secas, vamos a coger y vamos a comenzar a pasar acá por esta harina de trigo. Vamos a dejarlas bien untaditas. Ahora vamos a retirar este exceso y vamos a colocarlas en este huevo. Retiramos el exceso de ellas y aquí yo tengo harina panko que nos las va a dejar bien crocantes. Vamos a colocarlas y que nos queden también bien untaditas. Y vamos a ir repitiendo este proceso con todas. Ahora entonces yo tengo aquí una olla y la tengo con aceite. Vamos a comenzar a colocar estas papas apanadas. No vamos a colocar muchas para que no nos baje la temperatura de este aceite. Vamos a esperar a que nos queden doradas y bien crocantes. Bueno, entonces vamos a dejarlas escorrer bien. Yo ya tengo un plato aquí con un papel toalla. Vamos a dejarlas para que ellas nos queden bien sequías. ¡Gracias! 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 Está delicioso, no dan ganas de parar de comer. Crocantes. Están con esos condimentos que le colocamos que dan un sabor maravilloso, una receta bien fácil de preparar. De verdad que está de chuparse los dedos, perfecta para que la hagan en casa y disfruten con su familia. Sin palabras y me dejan de comer todas estas papas, entonces hágala ya, me dejan los comentarios como les pareció, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, necesitamos de su apoyo para continuar creciendo y dele me gusta a esta receta. Entonces nos vemos en la próxima receta y los espero a todos. Chao. Me voy a quedar comiendo esto aquí. Miren la crocante, le voy a mostrar.